Acostado en mi cama, viendo una fotografía que me calma En ella hoja blanca y una rosa roja que aquel día me dijeron las lágrimas se denotan Había fallecido un cercano, estaba yo parqueado en mi auto Cuando me llegó el llamado, abuelo partido, adiós y alejado Recuerdo esa vez haberlo conocido y es cuando al sur he viajado allá eran sus caminos Con estas memorias voy viajando, me acordaba como me servían unos tragos Quince bien puesto no me había rajado, mientras abuela lo seguía regañando Ahí estuve con él tomando el clamato, sin saber que era el último momento que con él había pasado Abuela no se ha cansado, siguió luchando, dice que solo lo ha vuelto a ver soñando Ahora estás descansando, ahora estás descansando En mi vida lo vi dos veces, la segunda fue cuando cumplí los quince La primera a los dos, pero vámonos a tener razón, no lo he recordado Historia de navidad bajo el árbol, como de una buena historia y en calor Sobre como a la abuela conquistó, puso tal emoción a la anécdota que conmovió El tata por el metro se movió, desde Tlalpan hasta la Gustavo Amadero Ahora vivimos en otro modo, hasta el cielo dando un saludo Acostado en mi cama, viendo una fotografía que me calma En ella hoja blanca y una rosa roja, que aquel día me dijeron las lágrimas Se te notan, si se me notan, me desahogan Enfrento la muerte de un familiar como si fuera una derrota Parece que a los santos no les gusta ver a los vivos en deshonra Honro por él, honro por las horas Me despido de él, el cielo ve tu hogar Yo fui ciego, aprendí a escuchar Tus tiempos fueron distintos, intentaste enseñar Tengo los álbumes, te recuerdo, no voy a olvidar Mi papá y abuela presentes me verán cantar Y sé que a un lado tu alma estará Pláticas sabías, llevo el memorial y quedan cosas pendientes Cuidaré a la abuela, estate al pendiente Sé que te tocó primero el tren, aunque en algún momento lo abordaré Ya, ya te veré, eh Acostado en mi cama, viendo una fotografía que me calma En ella hoja blanca y una rosa roja, que aquel día me dijeron las lágrimas Se te notan, se me notan No me ahogan, no me ahogan Ay shit Ay Ay Shit y